Con la presencia de María Angiola Molicone, directora de Renovables en Europa Occidental y directora general de Plenitud Renovables en España, la subdelegada del Gobierno de Salamanca, Rosa Rubio, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Salamanca, Eloy Ruiz, el teniente coronel de la Guardia Civil, Pedro Merino, el diputado provincial Jesús María Ortiz y el alcalde de Villarino de los Aires, Julián Martín Jiménez, tenían lugar este jueves la colocación de la primera piedra de la planta fotovoltaica que Plenitud construirá en Villarino de los Aires. La planta tiene una capacidad de 220 megavatios hora, capaz de generar 400 gigavatios horas al año, lo que supone energía para suministrar a 120.000 hogares. El parque se desarrollará sobre una superficie de alrededor de 286 hectáreas y se conectará a la red nacional de transporte en el enlace de Villarino de los Aires a través de una línea subterránea de media tensión de 3,2 kilómetros. La instalación contará con 365.300 módulos bifaciales. La planta estará finalizada para 2025 con la ayuda de Sterling Wilson, una de las mayores constructoras de fotovoltaica a nivel global, junto con otras firmas de relevancia a nivel local. Asimismo, para proteger el territorio, la compañía ha implementado algunas medidas como la conservación y reubicación de cabañas rurales entre los módulos, la conservación de las canales del agua naturales que atravesan la zona, la disposición de vallas cinegéticas permeables alrededor de la zona con los ganaderos vecinos para garantizar la compatibilización del proyecto con el uso del suelo. Escuchamos a los distintos intervenientes. La nueva fase es un momento también muy importante por Plenitud que empieza a construir aquí su primera planta solar en Casquilla y León. Esta planta de 220 megavatios es una planta que se une también a otros esfuerzos que estamos desarrollando en la región, donde ya hemos puesto en marcha a otra planta eólica cerca de Soria, la planta de Numancia. Desde su inicio en este proyecto hasta la obtención de todas las autorizaciones, ha sido un ejemplo muy positivo de colaboración con el territorio. Quiero agradecer en particular hoy por su presencia a nuestro alcalde, Julián, alcalde de Villarino de los Aires, y Rosa María, subdelegada de gobierno de España, y también el OERUIS, delegado en la Junta de Castilla y León. Quiero agradecer también a todos los representantes de las instituciones que han intervenido y los representantes de las empresas que participan directamente e indirectamente a este proyecto. El proyecto ha sido desarrollado por nuestro partner, Azora, aquí también representado, nuestro querido amigo Juan Miguel. Y la verdad es que estar aquí hoy, en este contexto, es un ejemplo concreto de la voluntad de la empresa de seguir con este enfoque de colaboración. Hasta poner la última piedra de la planta y también a seguir en la fase de gestión. Pues unas palabras sobre Plenitude, para los que no conocen bien la empresa. Plenitude es una empresa energética global que pertenece al grupo ENI, una empresa que tiene un modelo de negocio que integra la generación de energía renovable con la venta de energía y soluciones de energía energética y soluciones de movilidad eléctrica. La empresa, a nivel global, tiene 2.700 empleados en 15 países en el mundo. Y la verdad es que España representa uno de los mercados más estratégicos por el crecimiento de la compañía. Actualmente suministramos energía a unos 10 millones de clientes en todo el mundo y tenemos un activo de más de 3 gigawatts de capacidad renovable, con un objetivo de llegar a más de 8 en 2027. En cuanto a la tercera palanca, que es la de la movilidad eléctrica, tenemos unos 20.000 a punto de regarga que contamos de doblar hasta unos 40.000. En España hemos empezado en 2021 y desde ahí trabajando con muchísimo esfuerzo para montar una organización que hoy en día cuenta a unos 250 personas. Lo que hemos construido en los últimos años es una cartera de proyectos renovables que cuentan con 440 megavatios de proyectos en operación, eólico y solar, más de un gigavatio de proyectos en construcción en muchas regiones, comunidades, y dos gigavatios de pipeline de proyectos que estamos desarrollando que incluyen soluciones de hibridaciones, almacenamientos y nuevos conceptos. Y, quiero decir, aquí en Castilla y León, que es una región líder en el sector, ya, como os he dicho, hemos puesto en marcha una planta eólica, estamos desarrollando también la oportunidad de hibridar esta planta con fotovoltaica, suministramos energía a unos 24.000 clientes residenciales y también pymes, que es una parte de nuestro negocio también muy importante. Y estamos aquí listos para construir esta planta de 220 megavatios, que va a ser una de las plantas más grandes, entiendo, en la región. Entonces, encantado de empezar este nuevo reto. La verdad es que es una planta que tiene también unos desafíos, incluso, entre otros, las condiciones geotécnicas del suelo, que nos han requirido de empezar desde hace el principio algunas análisis específicas para encontrar las mejores soluciones tecnológicas también para realizarlos. Pero estamos todos aquí con empresas muy competentes y potentes, y seguros que será un éxito. Dejo la palabra a mi compañero Luigi Schirone para entrar un poco más en detalles en el proyecto. Y otra vez, muchísimas gracias a todos de corazón para participar hoy a este año. Muchas gracias. Y lo decimos, ¿cómo poner equipo de fútbol empezar a jugar en la Liga de Campeones? Porque España, la verdad, es que, en cuanto a Renovables, es el país que en los últimos años más ha desarrollado. Es uno de los primeros países donde, al final del año pasado, se ha conseguido que más de la mitad de la energía consumida en el país procede de fuentes renovables. Y los datos de la semana pasada de Red Eléctrica confirman estos resultados y nos han dicho que ya en el mes de octubre la cantidad de energía generada por fuentes renovables ya ha superado toda la producción eléctrica de 2023. Pues este es un contexto donde de verdad es un placer y un desafío muy importante. Estos números, por supuesto, no son cifras finales, sino son el comienzo de un camino que el país seguirá haciendo con los objetivos que tienes, que seguramente lo van a confirmar como líder de la transición energética. Y Castilla y León, en este sentido, con su, creo que son más de 13 gigavatios de capacidad instalada, es la región que juega, digamos, un papel, digamos, de lo más importante, siendo la región con la capacidad de generación de fuentes renovables más grande que toda España. Pues no es casualidad que Plenitude, con su cartera de proyectos, con sus activos desde Estados Unidos hasta Australia, tiene aquí en Castilla y León, aquí en Salamanca, aquí en Villarino, uno de los proyectos más importantes de su carrera. Ahora le voy a contar un poco. Básicamente esta es una planta de 221 exactamente megavatios que se conecta a la red de distribución a través de una subestación eléctrica de 30 a 220 kilovoltios, a través también de unos más de 7 kilómetros de línea de media y de alta tensión para llegar a la red de transporte. Nos acaban de confirmar que con esta cifra, al final este proyecto es actualmente el proyecto más grande en construcción en la comunidad de Castilla y León. De hecho, el proyecto, como podéis ver, se desarrolla en un área muy grande, son más de 300 hectáreas. Y digamos una característica interesante es que la mayoría de estos terrenos son terrenos públicos, pues con los impactos positivos que conlleva esto. El proyecto se ha diseñado según las mejores tecnologías disponibles ahora en el mercado, con sistemas de montaje secundario solar, además fabricados aquí en España por Pibi Arward, que es un fabricante español conocido por estos sistemas a nivel internacional y con módulos fotovoltaicos bifaciales de los más potentes, con más de 600 vatios pico cada uno. La construcción del proyecto, como podéis ver, acaba de empezar, empezó con la site preparation este verano, pero el objetivo, el reto que tenemos con las empresas es lo de llegar a terminar la construcción mecánica el próximo año y en el mismo año finalizar también la puesta en marco. Eso todo, como se decía, en el marco del crecimiento y del desarrollo de plenitud aquí en España, aquí en Castilla y León. Como decía María Ángela, hemos heredado el diseño y las autorizaciones del proyecto de los compañeros de Azura, pero además de los papeles, hemos heredado una óptima relación con el alcalde y con todo el territorio y ya empezamos a ver que con nuestras empresas esta relación sigue teniendo el mismo éxito. Con este proyecto seguiremos teniendo la oportunidad de compartir experiencias con promotores con las cuales compartimos la infraestructura eléctrica con la distribuidora y con la red eléctrica misma y por esto de verdad nos gusta subrayar y lo confirmamos hoy con vuestra presencia lo importante que es para nosotros empezar y seguir la construcción y luego la operación de la planta con la visión que tenemos a largo a largo plazo. Para para seguir agradeciendo las empresas que nos están acompañando tenemos que decir que la la construcción del proyecto se será llevada a cabo por Sterling de Wilson que es una empresa a nivel a nivel mundial con más de 5.000 empleados en 30 en 30 en 30 países que ya acaba de empezar las actividades y la dirección facultativa y la supervisión de la obra serán coordenadas serán coordenadas por Rosol que es otra gran empresa de ingeniería española con todas estas empresas y con muchos también de los subcontratistas que acabo de ver hoy como hemos dicho la española Piguache la empresa de ingeniería de Voltae y los fabricantes de inversores de TBA compartimos los valores que son fundacionales de nuestra empresa sobre todo en cuanto al respecto del medio ambiente y de la seguridad de los trabajadores de hecho la planta una vez terminada llegará a producir más de 400.000 megavatios hora en un año que llega casi a ser el 2% de la producción de toda Castilla y León y más o menos equivalente a las necesidades de más de 120.000 hogares el contributo en este sentido a la reducción de la CO2 asociada al parque de generación nacional por supuesto es impresionante y por fin no tenemos que olvidar todas las medidas que están asociadas a la construcción del proyecto en cuanto a la integración digamos del contexto local en este caso el contexto agrícola y de ganadería con la 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 herramienta y lo repito el contexto más industrial de la planta pues por esta razón tenemos previstas unas medidas de integración de la de la ganadería con con operación de la planta y en la fase de construcción por supuesto tenemos medidas como digamos para la conservación de la de la vegetación natural y de la de la fauna a nivel infraestructural estamos hablando con el con el diputado de la de la delegación que a nivel infraestructural el el proyecto prevé también la 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 realización de nuevos accesos y la mejora de los caminos pues básicamente todo todo esto nos nos confirma que hay que tenemos todos los los elementos para llevar a cabo los retos y los objetivos que tenemos por este proyecto. Pues con placer invito a Doña Rosa a... Bueno, buenos días a todos y a todas. Buenos días a los responsables de la empresa PENITUD. Señor alcalde, estamos en su pueblo, es aquí la más alta autoridad hoy. Señor delegado de la Junta, de Castilla y León, en Salamanca. Diputados provinciales, teniente coronel de la comandante de Salamanca, alcaldes de varios pueblos de la comarca, vecinos de la zona, trabajadores de la empresa, señoras y señores. Agradezco en primer lugar esta amable invitación a esta ceremonia de colocación de la primera piedra del Parque Solar de Villarino. Sabemos que estamos en una de las comarcas con más encanto de nuestra provincia, una de las zonas emblemáticas, con un paisaje granítico maravilloso y una riquísima fauna y flora. Hoy ustedes comienzan en otra fase, una nueva fase, con un proyecto muy ilusionante. Y digo que es una nueva fase porque ya van ya mucho tiempo trabajando en este proyecto, en la obtención de todas las autorizaciones, Vicky ha hablado un poquito de ello y hoy sería el acto central, pero vamos. Esta planta fotovoltaica que tiene una potencia de más de 200 megavatios, ya lo han explicado, precisamente por esa potencia implica que es una infraestructura de competencia estatal. Y esto supone que gran parte de las autorizaciones y la declaración de impacto ambiental han sido otorgados por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico y la tramitación de las autorizaciones, hemos tenido que realizarla en la subdelegación del Gobierno de Salamanca. Como punto destacable de este proceso, aparte de los informes del proceso de tramitación, se ha sometido el proyecto dos veces a información pública y ha sido publicado su autorización en el Boletín Oficial del Estado y en el Boletín Oficial de la Provincia. Este proyecto obtuvo la autorización administrativa, si no me equivoco, en junio del 23. O sea, hace... Sí, entonces, mis épocas de profesora que me dejaron la garganta de aquellas maneras. Gracias. Pues, el año pasado, en junio del 23... Gracias, Luis. Y se declaró, precisamente, de utilidad pública por resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica. ¿Qué supone este proyecto? Pues, una apuesta por las energías limpias, evitando la emisión de un gran número de toneladas de CO2 a la atmósfera para un futuro sostenible, no solo de esta zona y de nuestra provincia, sino de todo el planeta. Lo que va a suponer, además, beneficios para el medio ambiente y también, sobre todo, para el desarrollo económico de la comarca. Ya se ha dicho, ya se ha dicho, lo cual es de agradecer porque estamos, como ustedes saben, en una de las comarcas más despobladas de nuestra provincia, con mayor despoblación de nuestra provincia. Bueno, les deseamos un fructífero futuro a la comarca y a la empresa, pues, fomentar inversión en energías limpias y desarrollar iniciativas que apoyen la transición energética son pasos muy, muy importantes para un futuro más limpio y más sostenible para todos. Muchísimas gracias. Gracias. Su delegada de gobierno, presidente coronel, diputado de la zona, alcaldes, amigos y compañeros. Bueno, pues, es un placer estar aquí hoy, después de tanto tiempo para conseguir esto. Quiero darle las gracias, sobre todo, a los responsables de Plenitud por la invitación y por ese, todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio y todo ese tiempo de trabajo y de tramitación para poder conseguir estar aquí hoy, en este momento, que ya pasamos de los papeles, de los proyectos a poner la piedra y empezar realmente con esta planta, que, bueno, esto es una lotería para cualquier municipio, cualquiera de los alcaldes que pueda representar en Salamanca o municipio, pues hubiera querido tener esta suerte de tener, claro, una instalación que vamos a poner aquí. Lo ha dicho Mary, es una planta la que más capacidad, la que más va a producir en Castilla y León. Son 220 megavatios de potencia instalada. Pues, la verdad es que es impresionante. En Salamanca estamos teniendo bastantes instalaciones de este tipo, no tan grandes. Esta es la más grande que se está haciendo en toda la región. Y, claro, esto significa, pues, que en torno a un año, desde que empieza hasta que pueda finalizar, es en torno a un año, año y medio, que va a haber vida en este municipio, en toda la comarca, y que va a dar empleo en torno a lo mejor a 200 o 300 personas, de manera constante, tanto de la comarca como de Salamanca, como de otras partes que van a venir para poder cumplir con ese objetivo. Aquí, en este gobierno regional, siempre se ha tenido en mente la importancia de apostar por este tipo de energía verde. Como habías dicho antes, Luigi, España ha ido avanzando en la producción de energía verde, pero, además, Castilla y León es líder en todo nuestro país. Esto es gracias, pues, también a la apuesta tanto de las empresas que quieren apostar por este tipo de energía, como de las administraciones. En este caso, la que ha tramitado todo, como ha dicho la subdelegada, es el ministerio, por la potencia que tiene. Unas, en función de una potencia, se tramitan en el ministerio, y otras se tramitan en la administración regional. Pero lo importante es que todos estamos alineados en que esto hay que hacerlo, hay que materializarlo, y hay que terminarlo para conseguir tener esas energías como tenemos. Para que os hagáis una idea, en unos 20 años, aquí en Castilla y León no había ni un megavatio de energía producida como esta, como se produce con el agua, con el viento o con la luz. Y ahora mismo, solo en fotovoltaica, pues, podemos andar en torno a varios miles de megavatios en 20 años, o sea que el avance ha sido importante. Yo quiero transmitir también, bueno, ya habéis mantenido conversaciones con el presidente de la Junta para poder asistir al acto, por su agenda no pudo venir, o no ha podido venir. Y sí es cierto que desde el primer momento que él tomó las riendas de la administración regional, una de las premisas que nos marcó es que alfombra roja a todo el que quiera invertir, y a todos los empresarios que quieran apostar por nuestra comunidad, y sobre todo en el entorno rural. De eso lo puedo daros las gracias, animaros, a que si queréis hacer más, estaremos encantados, y que se desarrolle de la mejor manera posible, que no haya ningún problema y toda la suerte del mundo en el desarrollo. Muchas gracias. Y ya para finalizar, Julián tiene la palabra. Muy buenos días a todos. Agradecer la presencia de la subdelegada del Gobierno, del delegado territorial de la Junta de Castilla y León, diputado provincial, autoridades regionales, provinciales, locales, que nos acompañan, y a los representantes de la empresa inversora. No quiero olvidarme de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, representados por el Teniente Coronel de la Guardia Civil de Salamanca. Gracias a todos por acompañarnos en este acto tan importante para nuestro municipio y para nuestros vecinos. El proyecto que nos ha sido presentado significa un importante impulso para la economía, no solo de la localidad, sino también de la provincia de Salamanca y de nuestra comunidad autónoma. Sin duda, generará empleo y riqueza, de la que tan necesitada está nuestra tierra. Por ello, nuestro agradecimiento a la empresa Eni Plenitude por haber elegido a Villarino de los Aires para hacer esta importante inversión. Gracias a todos y no tengo nada más que decir. Finalizadas las intervenciones, se procedió a la colocación de la primera piedra con el entierro de una urna a modo de cápsula del tiempo en la que se introdujeron varios periódicos del día, el documento con la firma de los intervinientes en el acto y una bolsa con monedas. ¡Gracias! 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 La placa. La placa.